Soy Graciela Blanco Vázquez, estoy desde hace más de tres décadas aquí en la universidad, he estado como responsable de los servicios bibliotecarios en dos ocasiones, ahorita estoy solamente en el turno matutino como apoyo a los servicios. Mi experiencia aquí en la universidad me ha permitido desempeñarme profesionalmente en lo que estudié, es una licenciatura en biblioteconomía que también ya hace muchísimos años. El trabajo que he realizado aquí en la universidad pues ha sido muy gratificante porque estoy y he desempeñado algunos trabajos muy buenos para la universidad. Entre ellos he estado organizando todo el proceso del material bibliográfico, he organizado talleres, cursos, presentaciones de libros y pues ha sido un trabajo arduo. Esto me ha permitido estar desempeñándome siempre.